Es todo un hecho que el mundo moderno es todo, menos un lugar seguro. Pero es impactante ver los datos y darnos cuenta cuán inseguro puede ser el mundo. ¿Quieres saber qué países tienen las tasas de homicidio más altas del mundo? 7. Nigeria. Nigeria es el país más poblado de África con aproximadamente 174 millones de habitantes. Nigeria es notorio por las tasas extremadamente altas de todos los delitos violentos, por lo que no es raro que aparezca en el top. Cada año alrededor de 20 de cada 100.000 habitantes de Nigeria son víctimas de un asesinato. Por si fuese poco, las prácticas de violación, violencia doméstica y hasta incluso la esclavitud siguen siendo cosas comunes en este país. Número 6. México. Quinto país más grande de América Latina con un área total de 2 millones de kilómetros cuadrados. México es famoso por sus problemas con el tráfico de drogas y la criminalidad que a menudo involucran homicidios. En enero de este año, más de 2.500 personas fueron asesinados, solo en el primer mes. En promedio, 82 personas fueron asesinados por día y 4 cada hora. 7 de cada 10 fueron realizados con un arma de fuego. Número 5. Brasil. Sexto país más grande en el mundo y primero en América del Sur, uno de los países más poblados del mundo. La gran cantidad de habitantes provoca una cantidad dramática de asesinatos. 65.000. Es el número de asesinatos que se registra solo en el año 2012. Se cree que las principales causas de las altas tasas de asesinatos son el comercio de drogas y el alcoholismo. 7 de cada 10 asesinatos fueron realizados por armas de fuego y más de la mitad de los asesinatos, son niños o jóvenes. Número 4. Colombia. Con 48 millones de habitantes, Colombia es uno de los países más grandes de América del Sur. Colombia es conocida por su alta tasa de producción y comercio de drogas. Número 5. El incremento de los homicidios es por causa de problemas territoriales y de los recursos. Este último hace referencia a temas de renta en la minería ilegal y en los cultivos ilícitos. Número 3. Jamaica. En los últimos años, Jamaica fue conocida por tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Los asesinatos y los crímenes violentos son frecuentes principalmente en las principales ciudades tales como Kimston, un problema que llevó a que varios distritos de la isla caribeña sean declarados en emergencia. Pese a eso, en enero de este año se registraron más de 100 asesinatos. Número 2. Venezuela. País gobernado por Nicolás Maduro, se ubica en la costa norte de Sudamérica. País reconocido como uno de los principales exportadores de petróleo en el mundo, pero también como uno de los países con un gran número de homicidios. Cada año, más de 89 personas de cada 100.000 son asesinados en Venezuela, y el número va cada vez en aumento. Solo en el 2017 se registraron un número elevado de asesinatos, para ser exacto 26.616, que son números alarmantes. Venezuela permanece como el segundo país más violento de la tierra. Número 1. Honduras. Honduras, hogar de casi 9 millones de personas, tiene la tasa de homicidios más alta de todos los países del mundo. Su tasa promedio de asesinatos es muy dramático, 90,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que da a entender que en este país, cada 1.000 personas muere uno. Las ciudades con el mayor número de asesinatos son Tegucigalpa, San Pedro de Sula y Choloma. El gobierno hondureño Juan Orlando Hernández puso en marcha varias medidas para reducir la violencia, que incluye la creación de nuevas fuerzas de seguridad. Las ciudades con el mayor número de asesinatos son Tegucigalpa, San Pedro de Sula y Choloma. Las ciudades con el mayor número de asesinatos son Tegucigalpa.